De camino decidimos parar en este mirador porque quiero que vean la vista tan hermosa y espectacular que hay desde acá y eso no es todo. Yo me paro en este punto y alcanzo a ver Huasca a ese lado, a mis espaldas pues está el embalse de Tomine que es hermoso y allá al fondo, al fondo, Guatavita. Digamos que la vista vale la pena, pero lo mejor y yo creo que se ve muchísimo más lindo es desde arriba. Llegamos a nuestro destino, estamos a 4.5 kilómetros de Sopo, el clima está templadito porque obviamente estamos como a 3.050 metros sobre el nivel del mar. Vamos a ver si el viento se presta para la aventura de hoy, que es aprender a volar. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? Todo bien, ¿cómo vas tú? Nerviosa, un poquito ansiosa. Cuéntame por qué. Pues es que uno no vuela todos los días. No, pero este es sencillo, es muy fácil y no es nada riesgoso, pues es muy fácil, muy chévere. Bueno, animámonos con todos los del barrio. Listo, vamos pues. Ya me voy preparando psicológicamente para volar, Miguel, ya estoy casi que lista. Listo, sí, bueno, pero nos toca esperar un poquito porque si vemos las mangabeletas están en la dirección que no nos sirve. Ah, ¿esa es una mangabeleta? Esa es una mangabeleta, esa nos da la dirección e intensidad del viento. ¿Cómo se llama lo que vamos a hacer hoy? Es que yo no te cuide. Bueno, vuelo en tándem o biplaza. ¿Qué de dos personas? Porque yo no voy a hacer esto sola porque ahí me rajo, me rajo. Aquí lo que voy a hacer es organizar el ala, el ala o el parapente. Cada línea que tú ves acá, esta linecita soporta entre 70 y 100 kilos. Ahora nos vamos a colocar la silla o el arnés que es donde vas a estar. ¿Recomendaciones, Miguel? No, disfrutarlo desde el inicio, dejarse llevar por el viento y nada. ¿Y para los que les tenemos pánico a las alturas? No, digamos que el pánico va hasta cuando tú despegas los pies de la tierra. ¡Ah, qué nervios! Tranquila, déjalos de acá. Vamos tú. A tú me dices, Gaby, siéntate. Yo siempre piecitos abajo. Ajá. Exacto. ¡Uy! Todavía no. Todavía no. Todavía no. Mis brazos no van a... ¡Ah! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me suelté de vino! ¡Lista! ¿Lista? Sí, aquí estamos todos bien. ¡Estoy viva! Yo la verdad ya me emocioné, vamos a ver el intento. Entonces, eso era como para perder el miedo, ver que no pasa nada. Eso es normal, la turpulencia. ¿Vos? ¿Lista más helada? Sí, un poquito. La idea es que ahorita me encasó un poquito más el pie. Subimos un poco. ¿Más o menos? Sí, más o menos. Sí. Sí. Chévere. 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 ¿Qué delicia? Ya, me relajé. No importa. ¿Qué hago? ¿Así? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Hay un poquito de tierra. Estamos en la tierra. Tierra firme. ¡Juanito! ¿Qué tal? Uy, no, único, una experiencia. Gracias a los del barrio por permitirme vivir esta experiencia única. Gracias a nuestro director Omar y a todo el grupo. Gracias, Dios se los pague. ¿Cómo te fue, Gaby? Chévere, una experiencia que... Uy, dura, porque le tengo miedo a las alturas. Pero muy recomendada. Yo creo que los miedos hay que enfrentarlos, ¿verdad? Y hoy tuve la oportunidad aquí en Sopo. Bueno. ¿Qué tal yo de pasajera? Excelente. No, hoy la supimos pilotear con caída y todo. Sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias y chao a todos los del barrio. Chao.